Bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo video, estamos aquí en Minecraft Y bueno, hoy les voy a enseñar a instalar el Minecraft, perdón, el Minecraft, el Optifine 1.9 Pues bueno, ya que ha salido la última versión, creo, sí, porque ya no van a sacar más versiones Bueno, en caso, sacaron la 1.9 y entonces, pues como consume mucho, pues en algunos ordenadores entraba Bueno, pues, y ha salido una alfa, vale, entonces, pues aquí está Y yo les voy a enseñar a descargar y a instalar el Optifine para Minecraft 1.9 Y bueno, vamos allá Antes de que todo, tienen que recordar que tienes que tener este Optifine, perdón, tienes que tener Java para poder descargar el Optifine, ok Si no sabes que es el Optifine, el Optifine es para que Minecraft vaya más fluido y no se te traje En pocas palabras, ¿no? Bueno, le damos click aquí donde dice download Optifine 1.9 Y nos aparecerá este mensaje que nos dirá, ¿quieres descargar el Optifine? Y le damos que descargar, ¿no? Y bueno, aquí ya nos estará descargando Lo vamos a pasar al escritorio A ver, con su permisito Aquí lo vamos a manejar por acá Perfecto Ok, eh, aquí está el Optifine, ¿no? Eh, lo único que tenemos que hacer es darle doble click Ahí estamos Y nos va a aceptar un anuncio, este, de instalar ¿Vale? Le damos a instalar Y le damos a aceptar Eh, bueno Prácticamente ya se instaló Entonces ahora vamos a abrir el Minecraft Y ahorita nos vemos Bueno, ya estamos aquí en Minecraft Eh, un, eh, eh En Minecraft este, uno Aquí abajo a la, abajo izquierda Bueno, abajo izquierda de la pantalla esta del launcher Le damos Perdón Este, le damos edit por film Le damos aquí donde use versions Le damos a 1.9 Optifine Le damos a save profile Y le damos play Y ahorita nos vemos en las nuevas mejoras Bueno, chicos Ya estamos aquí en lo que es Minecraft Y, bueno Vamos a agrandar la pantalla Y vamos a meternos a A un mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a meternos a este Eh, y como pueden ver Me va a 500 FPS No, no es cierto Me va a 30 FPS No, no hay problema, amiguitos Y, bueno, como pueden ver aquí Este, guau Estoy malviendo Me va a conlleado Que, la, por ejemplo Que sería de la Que sería de la Se los juro Me iba súper ladeado Me va a emberrotar Me va a bien Bueno, ya es Es un poquito Pero muchas cosas Muchas cosas Y yo supongo que Entonces, este Pues A ver, vamos a ver Eh Ah, sí 3 FPS, ¿no? Bueno, creo que hacer el día muy Entonces, este Vamos a ver A ver las horas Creo que con C hace zoom Sí Con C hace zoom Entonces A ver Ahí ya está Haciendo zoom Y Todavía me va a la juego Pero, ¿qué? Ya es posible jugar Porque Se los juro Y va a recontrolar Y va a como 15 FPS Y no sé ¿Qué? Litras No sé cómo se llama No sé cómo jugar O sea, qué mierda Pues aquí tenemos el video Oye, oye, oye Vamos a ticar otra vez Yo no pude Por el app Pero ya, ya Con ese Octifan Ya puede Muchas cositas, ¿no? Eh Ok, este Eh, bueno Esto sería todo El Google Earth Escape Opciones Y bueno Como ven Nos ha dejado Un poquito Más de Cosas En Lo que se le Ajustes De video Como pueden No va a ver Abajo Ni siquiera Dice Octifan HD Pre O sea O sea Que es una alfa Dice Shudders Por si queremos Instalar Unishudders Y bueno Hasta aquí Nos despedimos En el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su hermoso like Este Compártan Cómo se volaba No se volaba Mierda Y se me ha parado Y bueno Pues es así Dejen su hermoso like De compartir Que van a sacar Más ¿Qué pasa? A simple Sip My mind Moves miles Take you away Far from what you know Take me away To my golden throne Eyes like the moon They're dark and quiet A simple spark It ignites my heart Take you I'm 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 I'm